Ya aquí de vuelta es Maldita Moda y este es un informe que yo llamaría más bien un servicio a la comunidad. Maldita Moda te ayuda. Estamos Jordi Castela 22 de octubre, no tengo horas así que no sé si ya estamos a 23, y uno ya no te fue al gimnasio. Bueno, no tú, pero en el caso de la mayoría, se nos fue pasando el año, y nos fuimos y como que ya nos fuimos nomás, que vaya a ir un mes y medio. Pero entonces descubrimos que hay maneras de apretar y de ayudarlo a usted y a usted en su casa, por lo menos que en un mes y medio no llegue tan hecha bolsa a la playa, a la piscina, al asado de los amigos. ¿A quién mandamos? A ella. A la lengua del pueblo. Epa, epa. Y obviamente, no solo a la lengua, sino que todo, 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 todo lo que había, se lo probó. Claro. Sí. En primerísima, primera persona, Mariela Sotomayor. Estas son las tendencias para llegar someramente bien al verano aquí en Maldita Moda. Maldita Moda. ¿Le cuento una cosa? Estamos a 22 de octubre y faltan dos meses justito para que empiece el verano. Y yo me imagino que a estas alturas usted ya habrá empezado la dieta, pues se arregló el pelo. ¡Qué terrible! ¡Se lo comió todo! Ya, pero no importa. Porque si usted es una de esas que se pasó el año completo engañándose con que la dieta no empezaba el lunes, no se preocupe, porque hoy, en un servicio de utilidad pública, le vamos a decir todo lo que usted tiene que hacer para llegar regio a fin de año. Y así pueda pasar un verano lo más dignamente posible, ¿no? ¿Quiere saber cuál es el color de pelo que está haciendo furor entre los famosos de esta temporada? ¿Qué es la micropigmentación de cejas, pelo a pelo? ¿Una máscara de oro a la vuelta de la esquina? ¿Y la misma técnica que usa Julia Roberts para eliminar la celulitis? Entonces, ni se le ocurra pararse de su asiento, aquí, en Maldita Moda. Ya, manos a la obra. Porque el cuerpo es el templo de la alma y bla, 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 bla. Y a ninguna mujer le gusta sufrir las consecuencias del sobrepeso y la celulitis. ¿Pero qué le parece si le muestro esta maravilla? Estamos aquí en Body Secret y me estoy haciendo un drenaje linfático con una máquina que se llama MesoDrainer, donde te va transmitiendo ondas eléctricas a través de los guantes, como ustedes pueden ver ahí. Y esto va haciendo de que uno vaya... Ella me va drenando y ella me va transmitiendo a través de los guantes electricidad. Entonces, eso va formulando un drenaje mucho más profundo. Bueno, esta es una máquina, una paratología de última tecnología, que ayuda a drenar en profundidad, digamos, todas las toxinas que tiene el cuerpo, va eliminando líquido, ayuda a la grasa localizada, va eliminando la celulitis y aparte, bueno, tonifica la piel por el tema de la electroterapia. Estos guantes están enchufados con unos cables que vamos haciendo el drenaje. Ella va sintiendo que el músculo se va moviendo. Así es, porque esta maquinita dicen que hace milagros. Se trata de un sistema que cuenta con una tecnología que le permite drenar la grasa y el exceso de líquido. Mismo se recomiendan 10 secciones. Son como millones de cositas eléctricas que se van transmitiendo hacia la piel mientras ella lo va pasando. Mira, si ustedes se acercan más acá, van a ver cómo se mueve... cómo se mueve un poco la zona, que se va como contrayendo y se va moviendo. Entonces ya solamente va pasando sus manitos como muy suavemente, obviamente como son los drenajes linfáticos, y ahí después solamente la electricidad va haciendo que mi piel y todo lo que tengo se vaya moviendo. ¿Se da cuenta cómo se nota el efecto de la electricidad en los músculos? Y lo mejor de todo es que sus resultados tienen una tremenda garantía. ¿Se acuerda de esta película? ¿Qué me diría usted si yo le dijera que estas no son las piernas de Julia Roberts? Que tuvieron que ocupar una doble, porque a pesar de que siempre fue delgada, ella también tenía celulitis. El caso es que después de probar, con muchos tratamientos, sería la misma máquina que hoy esculpe el cuerpo de Kathy Bodis, la que la llevaría a lucir estas tremendas piernas. Se pasó, ¿ah? Podría haberle pasado el dato a sus amigas famosas, porque la celulitis no hace discriminación, no, y nadie está libre. Ni siquiera la espectacular de la Jennifer Lopez. Mire, por favor, esta foto. Sí, pues, si a cualquiera le puede pasar. Y uno que la ve tan estupenda, ¿ah? Y mire, ¿qué me dice usted de la cantante Alicia Kiss? ¿Ve? Ahí se le ve la celulitis. ¿Qué? Cindy Crawford también tiene celulitis. ¡Ay, no! Ah, claro que con ese tremendo pan que lleva también se lo buscó. Y sí, es bien cierto, porque además de los masajes que nos ayudan a atenuar la celulitis y tonificar nuestro cuerpo, está un punto que es súper importante, y es la alimentación. Pero esto no se trata de tener que comer puras verduras y no poder darse ningún gustito jamás. Las dietas detox, las dietas que son así como boom por cinco días o tres días de comer solo manzanas, ponen en riesgo la salud. No es bueno mantener siempre ese estímulo de querer comer cosas dulces. Si nosotros le echamos más gotitas de endulzante, vamos a querer más azúcar. Si es que vamos a comer pan, que sea a primera hora de la mañana, si es que puede ser integral, es mejor. Y si cambia la piscola por una champañita, obviamente es mucho mejor. A ver si entendí. ¿Quieres notar? Es recomendable beber dos litros de agua al día. Prefiera el aceite de oliva y evite el vegetal. Consumir pan al desayuno y evitarlo durante la once. Regular el consumo de endulzantes. Y si va a haber alcohol, prefiera los fermentados y no los destilados. ¿Ve? Y así usted va a adelgazar. Y se va a sentir linda, saludable y segura de sí misma. ¿Cómo que no? ¿Y cómo la Cristina Aguilera? Que engordó y quedó así. Y después dijo no. Esto se acabó. ¿Y volvió a recuperar su figura? Pero una parte muy importante de nuestro look es el cabello. Y para eso, yo le voy a presentar a Jan Bows, estilista profesional, chileno, de fama mundial, es todo top. Y ahora le va a cambiar el look a Carla Jara, al más por estilo del balayage. He pasado por hartos looks. Yo creo que partí en Mecanos con el pelo normal. Después me puse un poquito más rubia. Después en Mecano tuve el pelo negro, con chasquilla, que lo hice para una campaña. Después me hice un molcano, tuve pelada. Oye, ya esperaba harto para ser rubia. No es tan fácil. Realmente hay que pasar por distintas etapas. Por ejemplo, con Carla, nosotros ya pasamos por dos a tres decoloraciones. Y realmente lo que vamos a hacer ahora es pasar a la final para que ella tome el color que nosotros queremos. ¿Por qué nos demoramos un poco más? Porque habitualmente todos ustedes pasan en una decoloración y quedan con todo el pelo quemado. Usamos un pincel, de qué forma pintamos el pelo, difuminándolo gradualmente, para que este tenga un efecto de degradación de color. Esta máquina se llama Clima Sol. El máximo de tiempo es 40, pero así a todo reventar. Le cuento una cosa. El estilo Balayet es furor entre las famosas. Sarah Jessica Parker, por ejemplo, lo luces así. Ah, y otra que también se atrevió a probarlo, pues. Kim Kardashian. Ahora veamos cómo quedó la caldita. Entonces, lo que vamos a hacer es pigmentar el color en base a un tonalizante que va a dar un color más natural y esto dura aproximadamente 30 días. Y este es el resultado final de Carla Jara. Así que, ya saben, el rubio se viene este verano, pero no va a ser cualquier rubio. Es el rubio que está gradualmente trabajado en efecto natural y ya saben que no en un día se se ve rubiando. Tienen que esperar por lo menos un lapso de tiempo para que este efecto sea así de sano y natural. Pero además de nuestro cuerpo y el cabello, otra parte muy importante es el rubio. ¿Qué me diría usted si yo le cuento que una máscara de oro le puede cambiar la vida? Acompañamos a la conductora Jessica Abudinem a ver de qué se trata. Perdona, me voy a poner una máscara de oro. Ah, no, otro nivel. De la pared mineral, entonces es bien de rejuvenecimiento, muy hidratante y anti-age. Así que nos viene espectacular para el verano. Bueno, es de oro. ¡Mira! Voy a tener oro en el rostro. La piel es moja. Tiene la particularidad, tiene la misma particularidad, es que tiene las lágrimas. Entonces se pueden aplicar en los ojos sin quitar ninguna pestaña, sin que moleste la mucosa ni la boca. ¡Ay, qué nervio! Entonces este es el oxígeno que va a ayudar también a penetrar mucho más el producto, ¿ya? La máscarita. Que ya se quiera amarrada aquí. Pasó el tiempo, vamos a retirar la máscara. Vamos a ver cómo quedó de 10. ¿Qué tal? Debajo de todo es cómo me veo. La verdad que es súper cómodo y en todo momento sientes como frescura. Eso es lo mejor. Bueno, ya estamos listos porque toda mujer tiene un secreto o un tip de belleza. Este es el mío, la oxigenoterapia. Y yo se lo recomiendo full, sobre todo porque se viene en la época de verano, de mucho sol. Y la verdad, Natalia, que quiero también invitar a la Fran, porque yo creo que me va a encantar. Ya pues, Fran, ven para acá. Vamos a preparar tu pieza del verano, a hidratarla en profundidad. Así que, bienvenidas. Todos los que se atrevan. Y si ya tenemos una piel suave y oxigenada, ¿qué mejor que perfilar nuestras cejas? Ellas son el marco de nuestros ojos y definen la mirada. Fuimos donde la maquilladora Tania Santander para saber de qué se trata la micropigmentación de cejas pelo por pelo. Básicamente, implantar pigmentación en la piel con la forma que yo quiero. En este caso, lo que yo te voy a hacer es formas de pelos dibujados en tu ceja. Lo otro que también hago, Mariela, es trabajar con espejo en mano. Entonces, yo voy haciendo los trazos, tú vas verificando que sí, queda bien. Ay, no, no está bien, pero sí está bien. Aquí debería empezar la ceja. Falta un montón. Sí, falta él. Mucha separación de cejas. Y no solamente eso, esta está obviamente más arriba que la ceja derecha, esta en la izquierda. Y eso es normal. De todas maneras, las cejas son mucho más pequeñidas, mucho más ordenadas. Siento que mi ojo se levantó la mirada. Y ojo, que está recién hecho el trabajo de cejas, por lo tanto, ahora el color es más potente. Pero por lo menos en una semana o cinco días más, ya el color se suaviza y se funde de manera más natural con la piel. Bueno, ¿y qué le parece si después de conocer estos secretos nos vamos a hacer ejercicio? Y no con cualquiera, porque esta vez la mismísima Carola de Moraz nos va a revelar su secreto para lucir siempre así de regia. Quiero presentarles al hombre encargado de, no sé si esculpir, pero sí hacer musculatura en este cuerpecito que es Pepe Gómez. ¿Le mostramos un poco lo que hacemos? La idea de este ejercicio es empezar a activar toda la zona central de su cuerpo, la cual la vamos a utilizar para poder estabilizar la columna con todos los ejercicios que vamos a hacer después. Y bueno, también trabajar los abdominales. Los ejercicios que hicimos con Carola al inicio, tanto de abdominales o de activación de la zona central, con los trabajos de movilidad, en general nos van a tomar unos 12, 15 minutos de cada sesión para poder prevenir lesiones y ir más preparada a los ejercicios de fuerza que vamos a ver a continuación. En general con la CARO trabajamos con 50 kilos, los squats. No le pongo más, no es su mejor ejercicio. Mucho de lo que hicimos al inicio nos permite buscar un mayor rango acá, manteniendo una neutralidad en la columna, que es lo que nos interesa. ¿Usted puede tener una cuerda en su casa? Hola, gracias a esta cuerda que pesa. Para mí de 1 a 2 es el momento del día que puedo decir a esta hora voy a ir al gimnasio y bueno, no habré almuerzo con amiga o no llegaré a mi casa temprano, pero prefiero dedicarlo al deporte que es súper necesario. Y si ya preparamos nuestro cuerpo, lo que nos queda es usar la vestimenta adecuada, algo que nos haga lucir nuestros atributos y esconder aquellos defectos que tanto nos molestan. Ella tiene un tipo de cuerpo rectangular, por lo tanto el enfoque es netamente en la cintura. Este tipo de enterito favorece y marca la cintura que ella en este caso no tiene. Tenemos a Gloria, tiene un tipo de cuerpo ovalado, por lo tanto ella hay que trabajar las líneas, generar un tema con la cintura y hay un aspecto que estamos trabajando acá con el pantalón, en donde si ustedes pueden ver la idea del pantalón largo, que tape el zapato para que esto le dé más altura al cuerpo. Andrea tiene un cuerpo tipo reloj de arena. La figura reloj de arena tiene que ver con la proporción entre los huesos de los hombros, las caderas y una cintura definida. Es dentro de los tipos de cuerpos el cuerpo más favorable, en el sentido que se supone que no hay límites en cuanto a las coleras, a los pantalones, vestidos largos y cortos, porque es una figura bastante proporcional, está bien distribuida. ¿Ve que no era tan difícil organizarse? Si es cosa de ponerle un poquito de empeño nomás, con una pizca de fuerza de voluntad. Con todos estos consejos, solo cabe preguntarse, ¿quién será la más linda del verano? A... Maldita Moda. Este fue entonces el servicio de utilidad pública de Maldita Moda, en los pies, en el abdomen, en las cejas, en el trasero, en... Ah, no, pero yo lo único que me hice fue lo de las cejas. ¿Y el drenaje no se lo hizo? No, no, para hecho, ¿no? No, era la cativoria, yo me quería que era ella también. Ay, que son pesados. Sí, ¿por qué pesados? Porque obvio que se entiende que era la cativoria y que no era yo, ¿no? No, no, te juro que yo estuve... Yo puedo hacer un reparo, señora. Jordi, Jordi está furia... ¿Sería un servicio de utilidad pública esta gente se riega? Jordi está furia con la última parte de tu informe. No, 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 no contigo, tú sabes todo lo que te respeto profesionalmente, Mario Lázaro Mayor, lo que pasa es que la señora que empezó a hablar de los cuerpos que parecían tarro de espárrago en conserva con sal o olla o sartén de no sé qué, le ponía a cada nombre un objeto. La terminología era un poquito... Exótica. Con poco tacto. Sí. Por decirlo... ¿Por qué allí? No, espérate, es que creo que esa señora mostró una de las cosas más imperdonables en la historia de la moda y es más, lo puso en el cuerpo donde menos había que ponerlo. No, de partida el pantalón para el elefante desteñido así como futbolista tercera división, a la cadera y además con un cinturón de este porte en una niña que es pechugona, que no tiene tanta cintura, eso es... Yo te lo juro francamente, la materia de los post-day para que las comunquen. A ver, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que... Pero esto sería un castigo, es como un gana... No, a ver, lo que es el bien es lo siguiente. No, 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 no. Hay un tema aquí muy importante y justamente fue lo que yo me quise enfocar en esta nota. Esas personas que ustedes vieron ahí son personas con cuerpos absolutamente normales, no son chiquillas, placas, raquíticas como la mayoría de las que trabajan en televisión. Por lo tanto, es lógico que algunas de las formas se ven distintas. No confundamos las cosas, Mariela. Pero, pero, sí es verdad que las personas que no son altas tienen que utilizar un zapato que les espojará el zapato, un pantalón que les tape el zapato, para que no se vean como... Ah, claro, se ve alta porque anda con un tremendo zapato. Ah, y lo voy a hacer como una pregunta, no como una silenación. Yo veo un metro sesenta y salvo estas excepciones de viernes y sábado, yo uso zapatillas, no uso tacualtos. Y de hecho, al contrario, creo que si usan esos zapatos tan grandes, creo, creo, que me veo más chica. Es que, a ver, hay otra cosa que quiero resaltar. Una cuestión es caminar con tacos y la gente chica camina... Esto es enojo. No, yo creo que ustedes son súper egoístas porque resulta que uno piensa en las personas... ¿Me permites que te comente algo? A ver, cuando estamos hablando de formas corporales, normalmente se habla de conceptos como rectángulo, hay gente que la llama igualados o de forma de redonda, o sea, forma de pera, pero es para que la gente pueda entender dónde se pueden crear los volúmenes y dónde tú tienes que hacer el contraste. Si tú tienes mucho pecho... Ustedes no me entendieron, me han interpretado lo que yo dije. Yo con lo único que tengo reparo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la señora de tapar y disimular el taco alto para las mujeres bajas y principalmente disimular el... cuando no se tiene una figura es venta, espléndida, todo esto como la venta. Lo que estoy diciendo es que ese blue jean focalizado, así como este ño, es lo más favoroso y imperdonable en la historia de la moda. Y segundo, un blue jean a la cadera con un cinturón de este porte en una mujer con un cuerpo normal es más imperdonable aún. Punto. El resto del taco de la señora baja... Ahora, ¿me puede permitir? Porque ustedes saben que ella, si yo no le doy la palabra, no habla. No lo habla. No, más allá de eso, prefiero no interrumpir porque encuentro que tienen que ver con el respeto. Chiquillos, de la besta. Creo que estamos confundiendo dos cosas acá. Un tema es el vestirse ad hoc a los cuerpos. Y perdón que te diga, todas nosotras somos mujeres normales. Que una sea más flaca... Ah, ya, por favor. No, espérate, espérate. No, espérate, Mariela, pero ojo, no digamos como que tengan más curvas o menos curvas. Pero Besta, tú tienes un pelo espectacular, rubio, platinado. ¿Puedo dejar... Mariela, 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 me hace el gran favor de dejar que Besta termine, por favor. Lo otro que estábamos discutiendo, que partió todo este debate, es la terminología que uno usa para definir los cuerpos. Eso estábamos hablando. Que ahí creo que está el mayor error. Si tú te querís poner el cinturón arriba, abajo, en el cuello, en el zapato, cosa tuya al final del día. Nosotros acá estamos dando opiniones. Y creo que nuestra opinión y nuestra forma de tratar con la terminología de los cuerpos es importante. No podemos estar... Oye, me acabo de contar una cosa. ¿Podríamos, señor director, en alguna oportunidad, hacer esa misma asesoría para los hombres? Porque siempre hablamos de las mujeres con cadera, de las mujeres sin cintura, de las mujeres pechugonas. Y yo últimamente me he desayunado viendo a hombres o que usan el pantalón en la mitad de la raya, el punto para abajo. Exactamente. Con los flotadores con la mano. ¿En qué momento del día? O si no, el hombre con el pantalón, que es que no se le ve el ombligo. ¿Te he dado cuenta? Pero se le ve otra cosa, que ellos creen que se ve bien y a mí no me lo parece. O con las camisas. Creo que podríamos hacer, Mariela, ese servicio a la comunidad también y no solo quedarnos en las mujeres. Quiero hablar del pelo. Cabello. Del pelo. Cabello. Del pelo. Cabello. El pelo. Cabello es chano. Bueno, entonces no es la palabra a la Mariela. Cabello es chano. Me encanta ese texto de yo. Cabello es chano. Oscar, hablemos. Vayan ustedes todos y todas las semanas a sacrificar su carácter a las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y hagan la noche. Ya. Dejemos a ver. ¿Usted me avisa? Porque yo tengo que venir hoy día, no. Tengo que ir a con la noche. ¿Quiere parecer? Ya se echó una lámpara la semana pasada. Ha vuelto Jordi en gloria y majestad. Oscar, está muy de moda el palayash, se dice. ¿Qué diferencia hay entre el palayash y la antigua mecha californiana? A ver, lo que... A ver, tú, yo. Te estoy preguntando. Ya, ya, ya. La idea del palayash es, la verdad es que generas una conexión. Con lo que es las californianas había una desconexión, una graduación del color. Esto, a ver, para que lo podamos entender un poco, desde los años 70 la californiana ha sido lo que ha ido dándole mucha caña. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado ahora? El palayash genera que el cabello sea mucho más natural. Y se ve más sano, ¿no? Mucho más bonito, no se ve aquella... Y sobre todo acá, que nos encontramos de que el contraste tan fuerte que hacía la gente es que se veía esa sensación anaranjada. Y ahí es cuando había el problema de que no se veía pulcro. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el clima? Un clima seco como el clima de Santiago hace que el decolorado del pelo, por ejemplo, dure menos, hay que cuidar más ese tipo de pelo. O sea, tenemos que ver una cosa. Santiago, que es un clima que es muy agresor hacia el cabello. Además, la gente que no tiene la costumbre, por ejemplo, el champú, lo utiliza directamente hacia el cabello, que es lo que jamás tienen que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer? El champú se utiliza en forma de gel directamente al cuero cabelludo. Si tú tienes caspa, tú tienes grasa, tú tienes... Todo el problema es en el cuero cabelludo. La espuma es la que se trabaja en el cabello. Y nunca se tiene que flotar el cabello porque lo que haces es una apertura de la cubícula. Es un gran dato. Yo lo entrevisté para una revista que yo tengo y él me dio un dato muy importante. Que cuando hay una resequedad del ambiente, por ejemplo, cuando las personas trabajan en oficinas y no quieren que su cabello se crece, que su pelo, lo que sea, un vaso de agua en el escritorio... Para crear humedad. Que crea humedad en el ambiente. Para crear humedad. Esto es importante que el cabello... Pero estamos haciendo un servicio a la comunidad, ¿verdad? Oye, pero hay una cuestión que es mucho más doméstica que la podemos hacer los hombres, sobre todo los que tenemos poco pelo y los que nos alteramos el color. Oye, yo te quiero decir una cuestión. Yo estoy rubio. Tú estás perilla de catre. Sí, sí, pues me lo estoy tiñendo. ¿Por qué? Estoy en una búsqueda. Hoy día soy Cristina Tocco. La próxima semana probablemente voy a hacer tatipena. Más rubio, Jordi, ¿cómo te ve? En tres semanas más voy a... Más rubio, ¿cómo te ve? No, pues sí, voy a ser más rubio. ¿Ah, sí? Voy a ser mucho más rubio. ¿Guau? Y tengo una señora... No, 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 no. Acuérdate que yo a nuestro jefe máximo le pedí permiso para llegar homenajeando a Cristina Tocco, a todas las mujeres. Pero estaría bueno transparentarlo porque la gente pensará que es el foco. Pero si ya... Ay, que si me conoces, si sabes que yo me hago mariconar la cabeza. No, escúchame. Lo que hacemos los señores que nos queda... Lo bueno de tener el pelo teñido es que no hay ni una posibilidad de pegarse los piojos. No. ¿Por qué? No, la pintura del pelo cambia el pH o no. No, perdóname, en mi casa hay piojos hace cuatro meses. Vamos a hablar de mitos, mitos y leyendas. Ay, ustedes nunca han tenido piojos. No tienen hijos con piojos ni nietos con piojos. Espera, espera, espera. Los educan en la casa. Ay, los piojos son los mismos que la aladilla. ¿A qué hora hemos...? No, se ubican en lugares distintos del cuerpo. A ver, ya, espérate, ¿puedo terminar mi dato doméstico de señor de 50 años con poco pelo y teñido más encima? El otro día estaba trasvasijando una sexualidad que compramos con mi abuelo, exquisito, fetioso, que no gusta a nosotros, que nadie consume, lo que no consume. O sea, pasijé, quedó la escuaba en el sector libre, quedó una gota y hice así, me la eché en la cabeza, me quedó el pelo, el pelo, porque a mí yo tengo pelo. Me quedó... Poco, pero pelo. Pero tengo pelo. No cabello. Me quedó... Espléndido. Me quedó increíble y al día siguiente... Sí, estaba un poco gracioso, pero bueno, me he hecho champú. Oye, no me era, deja preguntar lo de los piojos, porque... Me dijiste que no servía y me empezó a... Es que, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. El tema de la pediculosis, que es lo que se llama como piojos, tenemos que tener en cuenta en que, sobre todo la mujer es la que más le afecta. Pero es un tema hormonal. Es un tema que realmente se ha descubierto. Y más que el color, porque el color no tiene la que ver, ¿eh? Yo quiero un dato pequeñito, chiquitito, muy chiquitito. ¿De la pediculosis o de otra cosa? No, yo no hablo de esas cosas tan feas. Oiga. Bueno, pero con su palabra que ya no va al jardín, pero es que no pasa cuando los piojos andan saltando de su casa. No. Va a estar con ellos unos tallarines y de repente... Hay un dato súper importante que lo dio Jean Bowe y que yo creo que le sirve mucho a las mujeres. Uno no puede ir a la peluquería tratando de quedar rubia en ese mismo... De inmediato. Tiene que ser paulatinamente para que el pelo no se quede. Toda, toda la razón. Es cierto. Son pequeños datos que le vamos dando aquí para que usted tome los que le guste y los que no le guste, como las lentejas, las tome. Sabes que es mi abuelita, estoy muy joven últimamente. Bueno, lo importante es que parece que tengo piojos, les digo antes. Lo que es una buena razón para que se dejen de abrazarme y de desuquearme cada vez que llego al canal, ¿ok? Tengo pediculosis, para siempre. Ya está. A un rato. Buena idea. Bueno, tenemos una amiga nosotros, una amiga del programa, que es rubia. Y que es rubia, pero se va enrudeciendo de a poco. Ahora que está en Dubái, está súper rubia. Y tiene más de 1.500 pares de zapatos. ¿Qué? Maldita. Más de 1.500 pares de zapatos. ¿En Dubái o en Dubái? Lo que pasa es que tiene varias casas ella. ¿Quieres ver si en la casa de Santiago tiene 1.500 zapatos? Bueno, en esta sección la gente no sale del clóset. Nos invita a entrar a su clóset. Estamos yendo contra la corriente. Y entramos al clóset de Daniel Aránguiz. Y yo quiero saber si de verdad tiene 1.500 zapatos. Este es el clóset aquí en Maldita Moda. ¿Será cierto? El clóset. Maldita Moda. Hola, soy Daniel Aránguiz y este es mi clóset. La prenda más barata que tengo es esta. Encuentro que todas las mujeres tienen que tener una bolera básica en su clóset. Sirve con todo, la puedo usar de día, de noche. Me encanta. Así debe costar 2.000 pesos. En Emiratos a la vez, por supuesto. La prenda más ganga, o sea, la que tuve más suerte para comprarme en una promoción fue. Esta chaqueta es 100% cuero. Y, no sé, costaba 500 dirham y yo me la compré como por 150 dirham. 500 dirham y yo me la compré como por 150 dirham. 150 dirham debe ser como 40 lucas. Siento que el color es maravilloso, es un color como celeste, me encanta. Era la única talla que quedaba, así que tuve una suerte gigante. La prenda más nueva que tengo es esta bolsita que me encanta, me la compré en Dubái. Apenas llegué, entramos a ver la nueva colección de Louis Vuitton y la verdad me encanta. Es bella, es color sandía. Es muy chiquitita, más que nada es para cóctel. La verdad es que me encanta. Esta cartera la ocupé para ir a comer a Dubái con los compañeros de Jorge. Hay que quebrarse con las otras esposas del turbol. No, no sé, no quiero hablar de plata. Claudia, que soy mala. Bueno, y no quiero decir lo que cuesta. La prenda más cara que tengo es estos bellos zapatos cristal bután, que son de cristal de Sarovsky. Y brillan con el movimiento, mira que lindo. Y bueno, es una colección que se llama Cinderella, que es Cenicienta. Y estos zapatos me los compré especialmente para una gala de viña, la última gala que fui. Y fueron súper nombrados y me encantan. Me encantan. Muy bien, el movimiento que eres que le gusta. Esta es la prenda favorita que tengo. Fui a un desfile de Victoria's Secret y no pude evitar comprármela. La uso con chaquetas un poquito abiertas. Es un body, me encanta. Tiene incrustaciones en cristal, no sé si se puede ver. Pero es una de mis prendas favoritas. Siempre cuando la tengo la oportunidad la uso. Me encanta usarla con camisitas un poquito abiertas que se vea. Esta ropa de interior yo creo que las mujeres se tienen que sentir sexys ellas, no solamente para los maridos. Esta es mi prenda favorita. Esta es una prenda que me encanta. En lo personal, perdón. Esta es mi prenda favorita que todos odian. Esta faldita me encanta. Es de la Kendall Kardashian. Me la compré en Dubái. Se usa mucho en otros países estos colores. Se puede ver que es un plateado súper fuerte. Me encanta. La verdad es que a mí me fascina. Pero cada vez que me la pongo, o Jorge o mi mamá o quien esté conmigo me dicen, Dani, esto no es para ti. La verdad es que me encanta, me encanta, me encanta. Esta es la prenda que yo más amo y todos odian. La peor inversión que he hecho y pérdida de dinero es esta faldita. Que me gustaba mucho, pero me quedaba demasiado grande porque no es mi talla. Y era la última que quedaba y me la quise comprar igual. Después dije, le voy a mandar a bailar, pero como está llena de flequitos, no se puede. Así que lo lamento mucho de haberme la comprado. La peor perdida. Esta es la peor inversión que he hecho en una prenda y no la ocupo para nada. La prenda más antigua de mi clóset y que sigo usando es... Primero tengo este gorrito, que es de 1927, que era de mi bisabuela y pasó a mi abuela, después a mi madre y ahora es mío. Como medio de un material como peludito, es súper rico, me encanta. Esta es otra prenda que es súper antigua, que la verdad es que la tengo más de recuerdo, que es la ropa que baila en Mecano. Que es como esto, con esto. Aunque ustedes no lo crean, bailábamos con estas cositas mi bis. El Clóset. Maldita broma. El Clóset de Daniel Aranzi en Santiago de Chile. Este es el que tiene cuando viene, así como que al Mago de Aldiga lo convocan a la selección y tiene que venir como dos, tres días. ¿Cómo lo hay ahí? Debo acotar que lo que más me gustó de la nota, aparte del formato de los Felicitos Chiquillos, que bueno que estén haciendo ese medio inspirado en youtubers. De verdad, está muy chorón. Muy bueno. Lo que más me gustó de la nota es algo que no lo dice no ella. ¿Vieron los cojines Chanel en el fondo? Sí. Habían como cinco cojines Chanel, ¿sabes cuántos? ¿Sale un cojín Chanel? No, no, no. Esta me imagino yo. 1.500 dólares. ¿1.500 dólares? Sí, cada cojín. Sí, más o menos. Entonces, ¿a más caro los cojines que la ropa? Sí. Oye, ahora estoy cansando los cojines Chanel. Pero hermosos, hermosos. Pero imagínate lo mancháis con maquillaje cuando te acostáis. ¡Qué angustia! No, porque para eso ya debe tener una loción de maquillante que debe costar como 3 millones de pesos. Con teléfono. Saca todo el maquillaje. Si tiene esos cojines. A ver borrarle la cara si usted se pone... Mariela, si tiene esos cojines es altamente probable que tenga una persona debajo de la cama que le saca el maquillaje cuando llegara. Ah, yo pensé que le voy a sacar otra cosa. Oye, me gusta la Daniela Tanguy haciendo una cota de maquillaje. Soy linda. Soy linda. Soy linda de cara. Oye, ¿qué? Y de Victoria Seque. Oye, ese body, ese body así como de caje. ¿De Victoria's Secret? Sí, no, 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 sí es de Victoria's Secret. Yo lo he visto, pero ¿sabes qué? Lo he visto y ojo chiquillas para ustedes. Digo ustedes porque yo he visto obviamente la opción réplica que cuesta un octavo lo que cuesta el Victoria's Secret. Que es igual de bonito, sexy, calentón y todo lo que ustedes pretenden al ponérselo. Se lo ponen encima de los sosténes las mujeres. Y encima del sostén y del body se ponen una blusa como abierta y todo. Entonces se ven como cochinonas pero lindas, claro. Como cochinonas pero con chijunta. Sex, sensuales. Cochinonas y con chijunta. Cochinonas y con chijunta. Sí, creo que me gusta. Como, ah, pero... Como, ah, pero no. Ah, pero no. Ahora, lo más importante del body es que en la casa la señora no se vaya a sentir mal porque de repente uno puede tener un body más económico. Lo importante es que el body se lo ocupe con la persona que usted quiere y esa persona lo ocupe solamente con usted. ¿Cierto? ¿Y a usted le ha pegado el body? ¿María exomario? Así como para acostarme. O sea... Pero si es para dormir, para acostarme en mi cama. No, 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 pero un body así como sexy, como... Yo me he comprado, porque si a mí no me han regalado. Yo me he comprado. ¿Y a usted le gustaría que le llegara un regalo así medio eroticón? Sí, de todas maneras. ¿Yapo, mijo? Sí. Puto en que comería mi mamá. Puto en de batteries. Pómate la pila, déjela en modo de ahí. Usted es el que más lo va a disfrutar. Claro. Ahora, por favor, no me la embarace de muerte. No, 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 por nada. No en esta temporada. No, 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 no. Gracias. Chiquillos, queridos, jóvenes, todos, aún, los quiero invitar a ver una entrevista muy especial. La bendita entrevista en esta oportunidad se la hice a una señora de la que me he hecho bien amigas, fíjense. Debe ser que yo soy una señora mayor, igual que ella, y entonces ya nos estamos conectando un poco más. María Luisa Cordero, más conocida como la doctora Cordero, dijo, ¿y qué tanto? Yo también tengo mi sentido de la moda, también tengo mi pasado fashionista y otros detalles de su historia que ustedes no se pueden perder. La bendita entrevista con María Luisa Cordero aquí en Maldita Moda. Bendita entrevista. Cielo. Tienes que escucharme aquí. Cielo. Vengo al locólogo. Permiso. Hola, Francisca, te voy a dejar hospitalizada. No entres con tanta... Eso es, si ellos vengan a necesitar una terapia. Esto se parece mucho al psiquiátrico. A tron, ¿no? Sí. ¿Y no se siente solo conmigo? Bien. Porque yo sé que a usted no le gusta mucho. Ya, bueno, voy a esperar que nos sirvan las copas de champaña, porque usted sabe que aquí la voy a hacer con champaña. Gracias, chiquita. Esperemos que nos ordenen aquí. ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Tú tal cual? Yo, sí. Muy bien, muy bien. Doctora María Luisa Cordero, bienvenida a la bendita entrevista, que como digo yo, es la única sección amable que tenemos en Valdita Moa. El resto nos dedicamos a hacer bolsa a la gente que se diste mal. Así que salud. Salud. Porque nos vaya bien. Lo poco que le ha alcanzado a conocer, no sé todavía si usted es el personaje que dice esas barbaridades en la tele, o es una mujer encantadora que teje, con la que se puede conversar, o es las dos personas muy bien. Yo soy todo eso. No es cierto que yo soy un personaje en la televisión. Yo soy, por esencia, yo lo he estado pensando, ahora que tengo 73 años, voy caminando para los 74, es una forma de soberbia. ¿En qué sentido? El desparpajo, para decir lo que se me canta en gana. Porque da la sensación de que la gente, a pesar de todo este desparpajo, de ser pensamiento amable, parece que la gente la quiere mucho, la sintonía nos acompaña. Señora, señora, porque ahora se usa estar sin filtro. ¿Usted cree que la gente la quiere solo porque está de moda un personaje como usted? No, no, no. Yo creo que la gente agradece otro tipo de cosas también. Yo creo que hay gente que es un poco lo que tú dijiste, que detrás de mí hay una buena persona, que es un poco lo que te pasa a ti. ¿A la gente le gusta su franqueza? No, pero se incomoda. ¿Pero a usted qué le gusta de usted? A mí, a mí me gusta mi humanidad, ser buena persona, ayudar a una persona, haberle pagado los bienes raíces a un hombre que le iban a rematar la casa por 88 lucas. Yo no estoy contando de hoy, las señoras, y para que me empiecen a pedir plata por la tele, no. Pero yo tengo todas las cosas, todos los pacientes que mejoré. Y cuando tú me preguntas, María Luisa, ¿por qué mejoraste a los pacientes? Por la cercanía. Porque yo de repente le decía, vamos a tomarme un café a patronato, y pedía permiso, me lo llevaba a patronato. Después otra paciente, me dan permiso, van a ir a buscar el sábado, le llevaba la pérgola a las horas. Oiga, doctora, y físicamente, ¿cómo se encuentra usted? Yo fui buena moza, reconozco que fui bastante atractiva, así, bonita nunca, pero buena mozona sí. De hecho, mis compañeros de curso me eligieron las mejores piernas de la generación de la doctora, de todas las doctoras de esa época, la generación que entró en el año 61 a la Escuela de Medicina de la Católica. Y yo seducía a través de la palabra. Ya. ¿Con qué resultado? Como tenía bonita voz, de repente le cantaba canciones, le había voz. ¿Ah, le cantaba? De Fe y Hermó, canciones en inglés. ¿Cuántos polos los tuvo? Prácticamente ninguno, hasta que conocí al que fue mi marido. ¿Pero que entonces perdió la virginidad con su marido? 26 años, no, que ahí en la Indomable la Patricia dice... Nunca hacía ver esa obra. ¿A vos te botaron el portón a los 26 años? Y yo contesto, sí. Vida, si quieres mi vida, dilo calladito, que te la daré. ¿Perdíó la virginidad antes de casarse o después? Después. ¿En la noche de boda? Sí. ¿Eso tiene que ser bien romántico igual? ¿O no tanto? No, menos, no más, porque nosotros ya hemos tenido escarceos. Ah, perfecto. O sea, habían... Sí, sí, sí. ¿Se habían hecho su... Sí, no, o sea, habíamos pasado por todas las etapas de los escarceos. ¿Y era lo que usted esperaba? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Fue bonito? Sí. ¿Cómo fue su matrimonio? ¿Cuántos años tuvo casada? Eh, bueno, el primer... El primer capítulo, cinco años. Ah, no tanto. No, no, sí. ¿Y después...? ¿Ahí tuvo a sus dos hijos? Sí, entre medio, sí. Ya, perfecto. Y después volvimos, se fue, volvió y yo después fui amante de él durante diez años. A él la directora le carga, llama a mi hijo, dile a tu madre que la voy a demandar porque él es abogado. Pero espérese, a ver, cinco años, después ahí iban volviendo. Iban volviendo, estamos como veinte años, dieciocho años entre ida y vuelta. Perfecto, pero para ser amante, me imagino que entonces su ex marido estaba casado. Él se había calentado con su secretaria, pues, ella me lo levantó y yo después, la vendetta, yo me acostaba con él y él le ponía los cuernos ahí. ¿Mira qué bonito? ¿Por venganza? No. ¿Por placer? Porque yo lo seguía queriendo, me seguía gustando. Ah, usted lo seguía queriendo. Los primeros tiempos yo decía, va a volver conmigo. No, después dije no a esta cuestión. Ahora, cuando él me chuteó a mí, cuando yo me hice conocida en la tele. ¿De amante? Y a los tres meses terminó el matrimonio con la otra. Por lo tanto, yo era el pegamento de esa relación. Tu cariño se me va, se me va, tomo el agua entre los dedos. ¿Y dónde se juntaban cuando eran amantes? En el, ¿en un motín? En el, él, él, nos hicimos socios accionistas de Valdivia. Y cuando había mucho apuro nos juntamos uno medio picantón que hay cerca de la autopista central ahí en el centro. Una vez mi hijo mayor me dijo, mamá, le vas a pedir plata A mi papá y estaba tan contento Y yo casi le dije, se venía bajando en la cama Pero no le pude decir Uno tenía el ejemplo moral a los hijos Estaba tan relajado y tan contento Oiga, ¿y qué relación tiene con él hoy en día? Me odia Y sus hijos, doctora, ¿qué opinan de... No de usted como mamá, porque me imagino que como mamá Como dice usted, es muchas personas al mismo tiempo ¿Qué opinan de este personaje que pulula de vez en cuando por la televisión? El más grande trata de defenderme, Fernando Yo le digo, no gastes pólvora en jote porque soy indefendible Ya lo dejó Y Jaime me dice, te ruego que no digas garabato Que me da un poco de vergüenza cuando dices garabato Solo eso, los garabatos ¿Le gusta la tele? Sí, porque he ganado mucha plata ¿Pero solo le gusta por eso? O sea, si encontrarás otro trabajo donde le pagaran lo mismo No, y encuentro gente... Se me ha ampliado la cabeza Me he quitado mañas ni la televisión ¿Hace cuántos años entonces que está en la tele? 95 21 años Y tiene amigos En 21 años la tele se hizo amiga de alguien Julio César Ya Yo a Julio César lo conocí por el Julio del Tipo Salmón Porque él era periodista de Random House, Mondadori Y me acompañó a todas las giras por aquí en los alrededores de Santiago Julio César lo conocí Ah, tiene una relación más antigua Sí, antigua A mí no me había contado nada Yo me invitaba a tomar once Pero usted fue amiga de la pati, Maldonado ¿Ya no? O sea, nos distanciamos por el vil dinero Pero yo a ella la reconozco y la voy a siempre tener en mi corazón Y la voy a recordar Eso por eso, pasarla de nuevo por el corazón Significa recordar porque ella me sacó el leprosario ¿Es verdad que cuando usted anda de mala, apaga el teléfono y se desconecta Y nadie puede hablar con usted como en 48 horas? ¿Se despierta con la pata y chica? No, ando con de mala, lo desconecto porque no me llamo Porque le da lata Es, pero no es por andar de mala Pero me imagino que sus hijos también se preocupan si en 48 horas no contesta el teléfono Se diga la firme ¿No le da la firme? Porque ellos saben que yo si los necesito los voy a llamar ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy patológicamente autónoma Patológicamente autónoma Tal vez por eso después no se emparejó de nuevo tampoco ¿Qué le habría aguantado a su marido que tuviera un amante? Si no lo sabía, ojos que no ven corazón que no sea ¿Y la señora de su marido sabía que él tenía un amante y se hacía la loca? No, no sabía ¿Se enteró por la prensa? No, no, se enteró por la prensa, se enteró por una tarjeta que yo le mandé para el día a la mujer ¿A ella? Sí ¿Usted le contó? Yo le mandé una tarjeta ¡Ay, la yegua! ¿Qué hizo? Feliz día de la mujer Porque ella le dio un escándalo una vez que le pilló una tarjeta navidad a él ¿Ya? Era cierto que yo era la amante de tu marido Feliz día de la mujer ¿Y ahí se separaron? No, estás loca, no Se separaron después, después de eso Ahora él tiene una mocha a su mamá Que le cueste algo a él, porque no le salga todo gratis Que no se la lleve No, él pagaba el motel nomás, pero tenía que pagar otras cosas ¿Cómo se llevaba usted con la moda? Me encanta, me encantan los desfiles de moda, me encantan Me gustan las alfombras rojas Hay vestidos horrendos, horrendos, horrendos ¿Cómo se va a poner ese despropósito a esa persona? Yo una vez me compré un vestido que me costó 2.500 dólares Te lo juro por Dios, Fran ¿Y para qué? Porque yo quería, quería no No para ir a las reuniones de psiquiatría Porque había una competencia del gremio médico Y me acuerdo que en la fábrica de Agorrea había una oferta ¿Y en oferta 2.500 dólares? No, no, estaba marcado, pero me lo bajaron como 1.800 dólares ¿Y lo tiene todavía? No, no entraría si era así No, está bien, pero yo también tengo ropa en la que no entraría Cuando el dólar estaba a 32 pesos, así que no era ninguna costa Fue uno de los vestidos más caros que yo me compré Y su doctora, le quiero agradecer esta conversación De verdad me hubieran dicho hace un año que iba a tener la posibilidad de entrevistarla No lo habría creído Así que gracias Se llamará este capítulo Las Vueltas de la Vida Las Vueltas de la Vida, bueno, salud por eso entonces Salud entonces, mucha suerte, bendiciones Gracias doctora Fundizando en el lente, en la cámara y listo Gracias Renato Muy bien Tú me robaste parte de mi alma, como dicen los africanos Un millón de gracias Se sintió como en el otro lado No, indagada Indagada Sí, sí, entonces ahora me tocó a mí, es una interesante expediente Bendita entrevista Ya vamos a estar comentando entonces esta bendita entrevista con la doctora Cordero Pero antes de eso les quiero decir que esta es nuestra cuarta temporada En todas las anteriores te hemos estado enseñando bastante de moda Ahora es tu turno de ponerlo en práctica Y nosotros te vamos a ayudar Toma tu celular, envía M al 2144 Y vas a poder ganar el clóset soñado de maldita moda Tal cual lo escuchas Son 500 mil pesos Medio millón de pesos para que armes tu clóset soñado Así que muy fácil, ya sabes Envía M al 2144 Y 500 lucas van a ser solo para tu clóset ¡Maldita moda! Bueno, ahí está esta bendita entrevista Que quiero agradecer Además, en realidad hasta lo consiguió el equipo La doctora Cordero ha estado trabajando con nosotros en primer plano Y creo que eso le dio la confianza Para sentarse a hablar de un tema que no es su especialidad para nada Y que no le acomodaba mucho al principio Por eso la sesión de fotos es como distinta, si se fijaron Yo me sentí como identificada con ella Yo creo que es lo que me depara el destino No, pero de verdad Yo encuentro súper rico que ella sea capaz de hablar tan así Tan abiertamente, tan honestamente de su vida Decir cosas que de repente a muchas mujeres le podrían causar No sé, por vergüenza Ay, fui la amante de mi marido Yo no lo sería jamás porque ese hombre sabe que se porta mal No voy a tener amante porque soy una pérdida No voy a poder tener nada en la vida Es muy mala Pero yo encuentro que ella de verdad es una mujer súper honesta Y eso es lo que llama la atención La empatía Yo me siento muchas veces y digo Esta señora es la misma que yo Yo le preguntaba a Oscar Porque la gente la quiere mucho, es verdad Y entonces, ¿cuál es la razón para que un personaje tan polémico Que dice cosas tan políticamente incorrectas Como por ejemplo el comentario que se mandó sobre los futbolistas chilenos Cuando la selección chilena estaba, digamos, en todos los focos del mundo Y ella dice que ahora está de moda tener ese personaje sin filtro Mira, y la verdad que hay una cosa que es curiosa de ella A mí me encanta la inteligencia que tiene Esta mujer es increíble la inteligencia Y además el léxico que llega a tener Eso es tan extenso en que es entretenido tener una conversación con esta mujer Es muy entretenido Siempre te va extrayendo, dándote forma Y es bonito Y es una mujer que se fija en todos los detalles Yo me acuerdo cuando estaba en el 13 Que lo primero que me dice un día Me acaba de separar y me dice Ya era hora Y yo no le había dicho nada Digo, ¿de qué? Dice, ¿te has separado? Y yo, ¿sí, cómo lo sabes? Y me dice, te pusiste color Ibas de negro todo el día Ya era hora O sea, fue increíble De cómo llega a sacar de pequeños detalles Grandes, grandes Un diagnóstico realmente Sí, a mí me... Yo difiero un poco el tema que sea moda Que una persona tan díscola como ella O tan, a mi juicio, verdadera Lo que hace la doctora Cordero Es lo que hace un buen canal Es tener el antagonista perfecto Que lave la ropa sucia Y que diga todas las cosas Que los animadores oficiales no se atreven a decir Excepto tú Yo creo que tú eres la única animadora en este país Ya no Que es pesada, mala, perra ¿Hay otra más pesada que usted? Ya no me dejan, ya por contrato Tengo una cláusula ¿Qué? ¿Dice que no puedo hacer pesada? Por eso me río tanto No se han dado cuenta que estoy súper más duro No, no, no Oye, en verdad Si no se han dado cuenta ustedes Quiere decir que me van a echar de aquí a dos semanas Sí Ay, ahora estoy súper amorosa No encuentran Y ya casi digo súper pocos galabatos Yo pensé que era Manuel Por ejemplo, ya no digo Ah... Pero el otro día me rendó a mí ¿Por qué? Cuando fuimos llegando a la Javiera Contador Sí, porque... ¿Usted quiere que yo cuente eso al aire? Porque usted diría que se quiere cocinar solita Ay, me pido a la cara Chajo el bracero Chajo el carbón Chajo el papel de diario Prendió el papel y lo metió al bracero ¿Usted sabe que yo lo cuento? ¿Lo cuento? Así como usted dice Polábamos la ropa sucia en casa, mamá Mejor, mejor Un poquito de paz ¿Por qué? Nada, de ahí les cuento No es nada importante De hecho, de hecho Últimamente me ha pasado Que me entero de conflictos Como 10 años después Y que yo no me enteré Que había pasado Debe ser porque hoy día 23 de octubre Cumplo 20 años trabajando en televisión ¡Felicidades! A mis tiernos A mis tiernos 22 Entré con una maleta llena de sueños A Canal 13 A hacer teleseries Me fue A lo que entero Entraste Te fue regio Tus novios eran siempre los más guapos Bueno, en eso me fue bien O sea, lo mejor te lo comiste tú Pues la cosa es que Siempre Siempre No, no, sí, es verdad Ah, dices que es verdad Oye, me pasó cuando recién volví Ahora Prendo la tele A la primera que vi Cuando estalla el escándalo ¿Por qué me miras esa foto? Ah, cuando estalla el escándalo De Rafael Garay Puse la mañana en televisión Y vi a la doctora Cordero Mandarse un diagnóstico Pero si ella le dijo Pulito que era Pero ¿sabes qué? Por primera vez veo que alguien No porque sea ella No soy ni su amigo Ni tampoco pretendo serlo Primera vez que veo a alguien en televisión Que increpa al aire Lo mismo que debiera nacer Todo cada vez que aparece un maleante Como el señor Garay A la doctora Cordero La llamamos mucho de los programas Y la llaman mucho Para esto que dices tú Para hacer diagnósticos Sin embargo en esta entrevista Ella cuenta Lo había contado un par de veces antes Que fue amante de su marido Vespa A tu edad Con lo joven que eres ¿Te imaginas Terminar con una pareja Con un pololo Que se empareja con otra persona Y meterte tú como la tercera En discordia? ¿Lo harías? Por amor Por venganza Sazonalmente no Pero valoro mucho también Me imagino que No la conozco mucho A la doctora Cordero Pero me imagino que es una persona Que tiene muy identificado su rol Y cuando uno juega dentro de su rol Es donde está la magia en la televisión Así que Igual yo creo que en la historia del marido A pesar de que ella me lo niega En la primera pregunta Hay un poco de venganza Porque es ella misma Quien le cuenta A la mujer de su marido Es su ex marido A la mujer ¿Qué cosa más? En resumen El marido de la doctora Cordero Se fue con la secretaria ¿Ya? ¿Ya? Sí, pues se lo contó ella Si hubiera estado concentrado Viendo la entrevista No tendría yo que repetirles Toda esta información Ojalá cuando vayan a votar Vayan más informados Y ella Porque por eso nos gobiernan Los que nos gobiernan La cosa es que ella Se hizo amante del marido Con esta nueva niña Que se lo había levantado Y un día De la mujer La doctora Cordero Muy amablemente Le manda un ramo de flores Con una tarjeta Confirmándole la información De que ella era la amante De su marido Una maestra Y además cuando me lo cuenta Hace como así Como que le produjo Un poco de placer Sí, pues se da placer Ahí tenemos visitas Porque uno se puede hacer La buena persona y todo Pero lo cierto es que Cuando uno lo cambian por otro Hay una sed de venganza Que no todos podemos concretar Pero ella pudo Y hartos años Cuando te cambian Estando emparejada Y tu pareja te deja por otra Tú dices eso ¿Sí? Ay, no me acuerdo No, no, no No, porque yo creo Que ahí la venganza Y la sed inmediata No albergo esos sentimientos Y yo en mi corazón Yo encuentro que Yo encuentro ¿Tú albergo esos sentimientos En tu corazón? Eh, no ¿Tú serías amante De tu ex? Eh, no Si le ponen gorro con otro Yo directamente a mi ex Le pondría cloroformo Y le cortaría la cosa Maravilloso Excelente Yo haría lo mismo Señora Usted ya sabe El consejo de Jordi Si le ponen el gorro Cloroformo Tijera Y hasta luego Pausa comercial Ya seguimos con Maldita Moda Maldita Moda ¿Tú asesí? ¡Tú asesí! ¡Tú asesí! ¡Tú asesí!